el muy buenos días amigos y amigas como están el día de hoy estamos martes 18 de abril el último día para hacer impuestos amigos y amigas si no han hecho sus impuestos pues hoy es el último día recuerden que siempre pueden pedir una extensión ahora al momento pero una excepción eso no significa que no van a pagar intereses de lo que deben si es que deben dinero pero si les ayuda a no pagar tantas penalidades entonces mucho ojo pregúntale a su preparador bueno que está pasando el día de hoy pues no nada mal porque bank of america y johnson en johnson comenzaron reportando bien ok ahora recuérdense hoy reporta netflix otro que mueve el mercado pero antes de seguir hablando sobre el tema de le me gusta compartan el vídeo ayudan increíblemente ahora que lo que les decía yo al día de ayer bueno que esperaba una buena semana si estas empresas reportaban bien tuvimos buenos datos la semana pasada vimos algo positivo en la inflación y que iba a pasar si recibíamos buenos datos ahora de los earnings de estas empresas bueno el mercado le va a gustar porque quiere decir esto quiere decir que la economía está fuerte porque y aquí nos estamos dando cuenta miremos lo que reporta bank of america el martes informó ganancias e ingresos del primer trimestre que superaron las expectativas gracias a las tasas de intereses más altas yo platicaba eso hubo hace como un mes y medio dos meses decía yo los bancos al final les va a ir bien ok porque es esto porque ganan cuando sube las tasas de intereses pues reciben más dinerito y aquí nos estamos dando cuenta bank of america ganancias 94 centavos por acción frente a 82 centavos por acción lo esperado ingresos 26 mil 390 millones de dólares frente a 25 mil 130 millones de dólares lo que estamos viendo ya el mercado le está gustando también johnson y johnson no le fue nada mal así es como los resultados de johnson y yo se compararon en las expectativas ganancias por acción 268 ajustados frente a 250 lo esperado bastante bien ingresos de 24 mil 775 millones frente a 23 mil 67 entonces estamos viendo tan reportando bien ahora vamos a ver cómo termina reportando netflix espero que también no le haya ido tan mal y si es así vamos a ver un mercado verde ya incluso entorno para mañana recuérdense que es una semana muy importante porque tenemos grandes earnings netflix tenemos a tesla y tenemos los bancos que siguen reportando pero están positivos ahora recuérdense cuando un banco reporta bien puede ser que también nosotros sigan reportando igual porque estamos hablando que están ganando más con las tasas altas de intereses ahora como siempre analicen y estudien y pues están completamente equivocados solamente entretenimiento siempre ahí estamos traemos informados de lo que está pasando en el mercado si les gusta compartan el vídeo tienen me gusta ayuda increíble y nos estamos viendo en la próxima ok